Muy bien, seguimos en nuestra casa, bueno y en pantalla le están enfocando, les cuento que esta tela es una tela de cojines, ok, que en la parte del centro tiene lo que es la rosa que se utilizó para trabajar la pocetita y a los costados tienen esas dos tiritas que me vinieron fabulosa para hacer la tapa del tanque y para hacer el portapapel que tenemos hoy aquí en el programa, ¿verdad? Muy bien, aquí yo como les dije recién en el corte estamos basteando toda la pieza, ya dejamos de bastear, entonces ahora que ya enchufamos la máquina, la tenemos prendida, lo que le vamos a hacer es un zigzag todo alrededor para poder agarrar lo que es la tela principal, en este caso la de nuestro portapapel y lo que es la guata para que esto no se vea suelto cuando estamos trabajando, así que vengan para la máquina o yo les corro la máquina para acá, un poquito para que vean lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un zigzag más o menos grandecito, ahí está, para que nos dé guerrita, ahí va, bien, 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 ahí está, terminamos, dimos toda la vuelta, vamos a retirar el zigzag ahorita que tengo en la máquina, me voy a pasar nuevamente a costura recta, familia, y voy a coser acá en el medio para hacer la división de las dos telas, de la del frente verde con la rosa y de la otra, ok, ahí va, me regalan un segundito nada más para enhebrar aquí, regalame un segundito porque como la cambié de zigzag recta, por supuesto se nos soltó la costura, pero bueno, algo que es total y absolutamente normal en nuestro trabajo. estamos listos, estamos acomodaditos, ya está todo en orden, preparamos la tela aquí, miren aquí, vengan para acá otra vez, ahí, listo, bajamos y vamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estamos listos por acá, entonces con toda la pieza preparada, como quien dice acolchada, si desean acolcharla un poquito más lo pueden hacer, no hay problema, le pueden acolchar la parte donde están las rosas, si quiere le pueden hacer unos cuadritos, usted le puede hacer lo que guste, ven, ahí lo tiene, ahí lo acomodamos. Muy bien, una vez que tenemos esta pieza lista, ya toda preparada y toda acolchada, vamos a agarrar lo que es el faralado, les voy a resumir un poquito el tema del faralado, nosotros tenemos acá una pieza de color verde que mide 12 centímetros, que está dobladita por acá y una pieza de 6 centímetros de dacrón, que es la pieza que están viendo en color rosado en su televisor. Este material, esta cantidad de tela que tenemos acá preparada para el faralado, sale del siguiente lugar, nosotros vamos a medir el costado, todo el contorno de la parte del frente, el contorno aquí, gracias, así, y lo vamos a multiplicar por 2 y va a salir nuestro faralado, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. Entonces, aquí ya lo tengo. Lo que vamos a hacer a continuación también es colocarle un sistema de ruche que en reiteradas veces lo hemos aprendido aquí en nuestro programa, le recordamos que estamos en el octavo año del programa Nuestra Casa que se transmite por DAT Televisión y donde usted puede ver todos los videos de los años anteriores en nuestro canal de YouTube, coloca juego de baño, sistema de ruche, coquito, lo que usted quiera y ahí puede ver todo lo que necesita, ¿verdad? Entonces, ahorita lo tengo acá, no sé dónde lo tengo, ahorita vamos a ver y vamos a empezar a arruchar nuestro faralado hasta la mitad, que bueno lo están viendo ahí, miren, ahí está. Y aquí vamos a cortar el hilo, de esta manera, ¿ok? Listo. Ahora vamos a ponerlo aquí, ahí, ahí está. Y vamos a arruchar, qué bien que se ve, la otra parte de acá para completar el trabajo. Fíjense. Y también van a rematar. Corto, rematamos la costura aquí y nos acomodamos ahora. Vamos a acomodarnos bien acá. Aquí, aquí. Bueno, aquí tenemos que en la parte superior, como usted está observando en su televisor o en su computadora, está muy lisito, tiene poco ruche. Y aquí tiene como demasiado. De eso se trata el sistema de ruche con el hilo nylon o tapicería, que usted puede ir empujando aquí y puede ir llevándolo a la medida y distribuyéndolo como usted lo va a necesitar para poder plantearlo en el trabajo. ¿Ven? Ahí está. Bien, vamos a ver. Y me faltaría este pedacito de acá, nada más. Bueno, listo. Una vez que lo va a poner derechito, señor Gregorio. Una vez que usted lo tiene presentadito así, viene la otra fase de colocación del farolado, que es que va a voltearlo para este lado, de esta manera, así, lo va a voltear acá y lo va a colocar sobre el trabajo. ¿Ven? Así, eso es. Ahí, aquí y aquí. Ahí está. Cuando usted lo tiene colocado así, lo va a acomodar todo con alfilercitos. Muy bien. Bueno, mientras yo se los voy acomodando todo con las alfileres, nosotros vamos a hacer un pequeñito corte y al regreso seguimos trabajando. ¡Gracias!